Muy buenas noches, queridos compañeros colaboradores que nos están presenciando en el día de hoy, hoy 7 de septiembre del año 2022, aquí en este programa Política Económica RD, con el licenciado Pedro de los Santos, un colaborador Juan Jiménez en su sesión de tecnología. Bueno compañeros, queridos colegas, en este día tan especial, después de una semana de ausencia, estamos por aquí presentando un programa bien interesante, que nos competen a la sociedad, principalmente aquí en República Dominicana. No sin antes de, permítanme compartir algo interesante, y es que aquí en República Dominicana ha llegado una empresa llamada Starlink, del filantrópico afroamericano, el señor Lennon Mosh, quien es el presidente de Tesla y de otras compañías, principalmente aquella que se llamaba Spike X. Es una fusión que salió de aquí, Starlink, es una empresa que nació como proyecto de Spike X, para la creación de una constelación de satélites de internet, con el objetivo de brindar un servicio de internet de banda ancha, de baja latencia, y cobertura mundial a bajo costo. Ustedes saben que Spike X, este es un proyecto que comenzó a lanzar satélites de Starlink en el de 2019, y que estaban lanzando satélites a través de la órbita, luego terráqueo, en la Tierra, a través de esto. Estos satélites estaban presentando, o estaban brindando, hoy en día, estaban brindando ciertos servicios. Hoy en día, Starlink nació producto de esta empresa, de Spike X. Y vamos a aprender un poquito más de Starlink. Este lanzamiento de ellos fue ahora en este año, el año 17 de junio del 2022. Esto se conoce como aplicaciones de internet por satélite. El fabricante de Spike X, con el CEO de esta empresa, el señor Enlon Moshe. Y expliqué, esta es una empresa que nació como proyecto para lanzar estos satélites, y ellos brindan internet a través de esos satélites de banda ancha, baja latencia, muy poderosos. Ha llegado aquí a República Dominicana, pero vamos a aprender un poquito más concerniente a esta nueva solución que se ha presentado. Este sistema de internet de banda ancha es el más avanzado en todo el mundo. Así mismo, como lo escuchan, el más avanzado promete internet a bajo costo. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las especificaciones y cómo obtener este servicio que ha llegado aquí a República Dominicana. Es la primera y más grande constelación de satélite del mundo que utiliza una órbita terrestre, específicamente baja, para ofrecer internet satelital de banda ancha, que permite ver contenido por streaming, jugar en línea, hacer videollamada, y muchas otras herramientas que se pueden hacer con esta primera y grande constelación de satélite que lanzó, Starlink, mediante satélite avanzado y equipo del usuario. Junto con nuestra gran experiencia en naves espaciales y operaciones en órbita, Starlink ofrece internet de alta calidad y baja latencia a usuarios de todo el mundo. ¿Cómo funciona Starlink? Bueno, la mayoría que ellos ofrecen, que ofrecen ellos el internet satelital, proviene de satélite geoestacionario, único, que orbitan por el planeta a más de 35.000 kilómetros. Como resultado, el tiempo de datos de ida y vuelta entre el usuario y el satélite, también conocido como latencia, es muy alto. Ustedes saben que aquí las empresas tecnológicas, aquí en República Dominicana, nos ofrecen un servicio de internet. A veces ustedes pueden pagar cierta cantidad de dinero procurando tener una buena bajada de internet de banda ancha y la latencia es un poquito débil. Aquí, por ejemplo, una de esas empresas, sin mencionar nombre, respetar los servicios que nos brindan porque nosotros estamos siendo beneficiados por ella, usted pide, por ejemplo, 50 megas de subida y de bajada 10. Pero a veces se degrada, principalmente por la hora y a veces hay algo que no está bien configurado y no ofrecen el sistema que usted está pagando. Hay muchas personas que están desconformes, disconformes de estos servicios que prestan. Ahora bien, Starlink ha llegado aquí a República Dominicana. Producto de esa necesidad que tenemos el mundo de poder tener acceso a internet, pero de tener acceso a internet de forma de calidad. O sea, que si usted quiere tener una buena banda ancha de 50, 100, 200 megas de subida, también producto de eso puede tener 50 y hasta 100 de bajada. Un buen ámbito de latencia para lo que usted desee. Starlink, como expliqué, es una constelación de miles, miles de satélites que orbitan por el planeta mucho más cerca de la Tierra, a unos 550 kilómetros y cubre todo el mundo. Escuchen bien, mi querida audiencia. Starlink es una constelación de miles de satélites que orbitan por el planeta mucho más cerca de la Tierra, a unos 550 kilómetros y cubre todo el mundo el globo terráqueo. Es mucho. Pero no obstante a esto, la calidad que ofrece este servicio de internet de banda ancha con estos satélites es sumamente buena. Algunas personas, yo conozco a algunos colegas que han estado utilizando, han estado probando con otras personas, este servicio de Starlink de internet, muy poderoso que es esta línea. Nos informa que tiene menos masa y más compacta. Cuando hablamos de esto, es que cada satélite presenta un diseño compacto de panel plano que minimiza el volumen, lo que permite una pila de lanzamiento densa para aprovechar al máximo las capacidades de lanzamiento de cualquier cohete. Aquel, el Farcon 9 y también el Spy X. Ustedes saben que esta parte, Emond S. lo ha apostado muchísimo a poderle ofrecer servicios de calidad al mundo. No solamente está pensando en donde se encuentra él o algún otro lugar, sino en el globo terráqueo. Todo el mundo puede tener acceso a este tipo de beneficio. Esto es una orientación automática para autoinstalación. Por ejemplo, Starlink es la primera antena en fase disponible en el mercado. Su Starlink incluye todo lo que necesita para establecer conexión a internet, el equipo Starlink, el router Wi-Fi, la fuente de alimentación, los cables y la base. Se orienta automáticamente para establecer conexión en cuestión de minutos, siempre que tenga una vista despejada del cielo. Hay algunas debilidades que puede presentar esto. Más adelante, vamos a ver cuáles son aquellas debilidades que tiene. Porque informan, tenemos conocimiento de que si el cielo está despejado, claro está, puede tener un poco de debilidad en esta parte. Pero si está nublado, puede tener cierta debilidad. Y si está despejado del cielo, puede tener mucho más potencia. Como líder mundial de la provincia de Despegue, SpyX, expliqué SpyX, este es el proyecto donde salió Starlink, fundado por Elon Musk, es el único operador de satélite, SpyX, es el único operador de satélite con la capacidad de lanzar sus propios satélites según sea necesario, con lanzamientos frecuentes y de bajo costo. Los satélites Starlink son actualizados constantemente con la tecnología más nueva que hay en el mercado. Ahora bien, este es el líder en sostenibilidad espacial. No solo lidera la industria en cuanto a innovaciones para reducir el brillo de los satélites, sino también la mitigación de escombro en órbita, cumpliendo o superando todos los estándares reglamentarios e industriales. En otra próxima entrega, vamos a hablar un poquito de cuáles son las ventajas y desventajas que puede presentar esta nueva empresa, Starlink, a los usuarios aquí en República Dominicana, como ha llegado aquí a quedarse. Producto de eso, cuáles son los equipos que se utilizan. He escuchado por ahí que ellos venden su propio producto, sus propios equipos, tú puedes instalarlo en tu casa, por ahora estaba rondando un precio, incluyendo el equipo, de 27 mil pesos y tenía una cuota de 6 mil pesos mensual. Producto de ese harto costo, el mismo CEO, Elon Musk, pudo hacer una reducción considerable aquí en este lado del planeta, República Dominicana, específicamente donde ellos abrieron sus puertas ya, aquí en República Dominicana, y tiene un costo de 2 mil y pico de peso. Esto es muy considerable, entra en la competencia de aquellas telecomunicaciones que también tienen este tipo de servicio y es muy asequible. Ahora bien, los equipos que se utilizan, ellos lo tienen y son un poco costosos, pero tienen calidad. Hoy en día las empresas pueden estar considerando volcarse a ese tipo de tecnología porque, como sabemos, que la tecnología, principalmente internet, es usado miles por miles de empresas aquí en República Dominicana. Y si queremos tener un buen servicio que garantice la estabilidad en la parte de internet, en nuestro sistema, en nuestras herramientas que utilicemos, tenemos o debemos sopesar este cambio de esta telecomunicación que ha llegado a quedarse en República Dominicana. Muchos colegas que tengo, como les expliqué, han estado probando Starling aquí en República Dominicana. Le damos la bienvenida, esto es producto de que se está dinamizando la economía aquí en República Dominicana y que este señor, Lelon Moss, ha visto un potencial en este lado del país o aquí en República Dominicana específicamente. Bueno, más adelante vamos a darle ese tipo de informaciones para que podamos aprender muchísimo más concedente a esta nueva tecnología que ha llegado aquí a República Dominicana. Ha venido a quedarse y le aplaudimos a ellos principalmente por tenerlo pendiente en esta necesidad que tenemos. Sin más por el momento, vamos ahora a comentarios y después que cuando regresemos vamos a tener al compañero Pedro de los Santos. Les recordamos que nos pueden seguir en la diferente plataforma que tenemos, YouTube, tanto como Instagram y Facebook. Pasen un feliz resto de la noche. Muy buenas noches. Gracias.